El Departamento de Registro y Control Vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública de los equipos de informática instalados en cadena para que una vez que el solicitante de algún servicio empiece el trámite, no pare hasta que reciba el documento, licencia o placa. Como parte de la mudanza del módulo central de licencias al nuevo Centro de Servicios de Yucatán, ya está en el segundo piso del moderno edificio, el 1.225.000 expedientes que tiene la SCP del parque avicular y de las licencias entregadas. Guzmán Salcido informó que la corporación tiene 674.500 expedientes relacionados con el parque avicular de Yucatán y 550.500 expedientes de licencias. El funcionario de la SCP supervisó el área de atención al público, donde hay 30 computadoras para los trámites y una amplia sala climatizada para 210 personas sentadas. Además, si la situación lo amerita, hay otra área para la sala de espera con capacidad de 150 personas, también sentadas bajo techo. En ambas salas de espera hay sanitarios para los usuarios. El edificio dispone de cuatro áreas climatizadas de atención al público, modulo de licencias para trámites vehiculares, de entrega de placas y pago de impuestos, y un área donde la Agencia de Administración Fiscal tiene 16 cajas de cobro. La información y las imágenes son de Joaquín Chan.